Ay, pastor, estoy enamorada. Ok. ¿Y el muchacho? Ah, ese no es tuyo. ¿Cómo? Ay, a mí me dijeron que se me iban a levantar en contra de esta relación. Me voy por otra iglesia. Están aquí todavía. Porque quieren una iglesia que les diga lo que quieren escuchar. Y el que está enamorado no coge revelación. Nada más se sueña con vestido blanco, con anillo. Están aquí todavía. El que está enamorado tiene un demonio delante. Y lo que ve un serafín, un querubino. Nunca se sueña con él sin camisa, sino vestido de blanco. Alaba. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Pero el ángel de la iglesia tiene una visión. Y sabe si lo que se te está acercando viene de arriba. O es una trampa para matarte la santidad. Para matarte la vida de comunión con Dios. El líder no necesita hablar con tu cónyuge o con tu novio dos veces. Para saber si él quiere carne o quiere una esposa. Ya ha pasado, viene una dando gritos. Y me dice, Michael, estoy enamorada. Creo que es mi tiempo. De gloria a Dios. Y el muchacho. Alta por ahí, tráemelo. Dile que quiero cenar con él. Cenando, papá, papá. Y estoy hablando con el hombre. Cuando le paso el escáner. No pasó la prueba. Porque hay gente que te hacen en una cita. Te hacen una trampa y te dejan como medio mareado. Pero hay otros que en la primera cita se delatan. La llamé por atrás y le dije, ¿cuántas veces se han besado? No, todos los días él va a mi casa y nos damos unos cuantos besos. Digo, pues están orando y ya se están besando. Ustedes más que nadie saben que los besos es una conexión. Y el cuerpo de la mujer se mueve por puertas y llaves. Todo comienza con un beso. Primera llave, segunda llave, tercera llave, cuarta llave y quinta llave. Y tú el que cede la primera, va cediendo las llaves una por una. Miren los códigos. Hacen una seña que hacen. Entonces, porque tú te besas con un hombre, lo segundo es que hay impartición de saliva. Y cuando hay impartición de saliva, sobre la saliva opera sangre y ADN. Y cada vez que tú te besas con una mujer que no es la tuya, estás uniendo tu ADN. Cada vez que hay unión de sangre, hay pacto. Por eso los besos entran en pacto. Y por eso cuando se le iba a pasar la impartición hereditaria, no era con un abrazo, sino con un beso. No en el cachete, sino en la boca. Hay gente besándose con gente que nunca van a hacer ello. Y están uniendo un pacto con alguien que Dios no te ha unido. Con todo el mundo no se chulea. Cara seria. Ah, está orando y ya te está lambiendo. Le dije, la próxima vez que él vaya a tu casa y te quiera besar, prohíbele lo beso por un mes, a ver si es tuyo. En dos semanas el tipo nunca más volvió. Porque él estaba preparando el escenario para darle el palo. Porque la mujer habla en lengua y danza, pero la mujer tú te le has pegado a veces y ella ya quiere salir volando. Hay cara seria ahora. No me toque que yo me pierdo. Hello. Llaves. Es una seña de un equipo de baseball. Cuando tú cedes tu llave, estás cediendo tu autoridad. De que sea posible, es que él es novio tuyo y ya tú le abriste la blusa para que te vea el pecho. Y después tú vienes a la iglesia y dices... ¿Qué es lo que tú sientes? Si tú en el culto eres santa, pero en la habitación cuando mamá se acuesta con el novio en el mueble, era una prostituta. Y estás cediendo llaves donde Dios te dice, guárdate vestido blanco hasta el altar. ¿Cómo el hombre te va a respetar si tú le estás enseñando lo que era privado antes del matrimonio? ¿Va a tener motivación para honrarte? ¿Dónde? Si a los que el hombre le dan gratis no quiere pagar el precio por obtenerlo. Mientras a un hombre tú le estás dando privilegio gratis, nunca va a pagar una ofrenda. Bueno, aquí se cae una aguja y se rompe el piso. Esto es una misa católica ahora aquí. Entonces el problema no es el diablo, es que hay que circuncidar tu corazón. El problema no es mala suerte ni falta de fe. El problema es la doble vida. El problema es la doble moral. El problema es que tú quieres ser cristiana, pero eres una diablo en la casa. Y viceversa, hombres que enamoran mujeres buscando papeles, visa. Enamorando a mujeres que viven en Estados Unidos por internet a ver si consiguen los papeles. Porque nadie quiere vivir aquí en Turbo, todo el mundo quiere viajar. En mi país se usa eso mucho en la isla. La mujer que nunca te gustó, pero es ciudadana americana. Tiene 400 libras, los pechos así grandotes. Te lleva 22 años. Y tú diciéndole que el Señor me dijo que era una mujer como tú que me iba a dar. Está bien, si te gustan, llenita, gloria a Dios. Pero cuando ya tú estás buscando ventaja. Predicadores que en mi país tumbaban estadios. Y hoy están en Estados Unidos limpiando nieve, taseando y esperando un turno para recortar una cabeza. Y tú llegas allá y ellos no te buscan porque le da tanta vergüenza saber que negociaron, prostituyeron y financiaron su don por un privilegio. Ay, mamacita, qué serio están. Entonces, ¿qué está pasando con este pueblo? ¿Qué está pasando con la iglesia hoy en día? Es que no hemos convertido tan libres, que no hemos convertido en levantes. Hay mujeres que dan pena y hombres también. Voy a darle a los dos porque no quiero problemas. ¿Cómo es posible que tú vas a venir a la iglesia como que tú eres una prostituta? Sabiendo tú tu cuerpo, enseñando piernas, nalgas, sentándote mal en el culto. ¿Qué es lo que usted cree que usted está en el parque Duarte o está en el malecón? ¿Qué es lo que usted cree que usted se mira al espejo y usted sabe que ropa es de fe y que ropa es sensual? ¿Usted sabe que usted no puede ir a un culto en licra? ¿Usted no sabe que usted no puede hablar en lengua y andar en la calle de que rumbo al gimnasio con una blusita corta, enseñando su vagina, su cuerpo, y que los tipos en la calle, mi amor, si eso fuera una patada que me mato ahora mismo, si así el cielo que me lleve a Abraham, alaba. Hace mucho calor en Tulbo, en el infierno está más caliente y los demonios respetan. Cuando usted vive en la tierra y no quiere respetar a Dios. ¿Cómo es posible que usted está dentro de la iglesia y su novio es un impío? ¿O consigo que tu novio es impío y tú eres una mujer de fe? Y cuando tú sales danzando hay que agarrarte entre cinco porque es tirando trompa. Se fue. ¿Quién es un celular que cuesta 500 dólares, pero no tiene Biblia? Está más pendiente a la carne que al espíritu. Te mata, pide, roba por un teléfono. Pero siempre está esperando que la iglesia llegue y diga una caja de Biblia para que te den una. Y desde que está dando una palabra, eso es para mí. Ah, es para ti. El asunto no es la profecía, es vivir conforme a ella. Porque hay quienes la han profetizado y no se han cumplido, no porque no era de Dios. Sino que una cosa es recibir la profecía, y otra cosa es vivir conforme a lo que se te profetizó. Gracias.